Si pudiste? A ver, prendela. Acelérale. Agárrale bien con las dos pies. A ver, a ver. Ahora apagala. Estas muy mongol. Ya no la vas a prender? Me vas a grabar un video y me vas a subir en youtube? Si. Niña, prende mucho con las patas? Si. No, esto. Es más rápido, eh? Pero veas que pedo. Hasta las intermitentes prendí. Oui. ¿Qué dices? No, 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 no. Bienvenido. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Gracias!